Un borrón, por favor, silencio de la provincia radial. Con la tranquilidad del deber cumplido, fundiendo al pobre de Chile, y para Chile, proceder a detener, de forma definitiva, el orden de los otros clientes. Y así se terminaron 58 años de historia. Con esta orden se apagaron para siempre los hornos de la fundición de Codelco Ventanas, ubicada en el cordón industrial de la comuna de Puchuncabí, conocida por ser una zona de sacrificio, producto de los recurrentes emergencias por contaminación ambiental. Se instaló en septiembre de 1964, y la decisión de su cierre fue informada en junio del 2022, tras varios episodios de intoxicación de habitantes de la zona. Un día cargado de emoción para quienes trabajaron en ese lugar, pero principalmente para la gente de la comuna, y se encuentran en una nueva alerta sanitaria, con casi 800 personas afectadas. Una clausura que si bien refleja un paso importante en materia ambiental, para ellos sigue siendo insuficiente. Es histórico, pero no es la solución. Aquí hay 19 empresas que están contaminando, y ellos, porque son estatal, cerraron, pero y las particulares, las privadas. Somos profesores, y hemos tenido episodios de contaminación en Quintero, lo cual no nos permite poder entregar una educación de calidad. ¿Cómo vamos a depender? Si hay viento sur, los niños van a clases. Si hay viento norte, los niños deben faltar. No pueden hacer educación física. Tienen que estar encerrados en la sala. No es justo. Y es que por años, los habitantes de este sector sufren las consecuencias de vivir entre industrias que emanan gases tóxicos y nocivos, provocando daños a la salud, que han significado la suspensión de clases en establecimientos educacionales, y que derivaron ahora último en un decreto de alerta sanitaria para Concon, Quintero y Puchuncabí, lo que otorga facultades fiscalizadoras extraordinarias. Todo lo cual resulta insuficiente para las organizaciones medioambientales. Ustedes van a ver, van a evidenciar que una vez que cierren esta empresa, las contaminaciones van a seguir igual. Y eso va a ser la verdad. Todas las autoridades que ya pasan a ser cómplices de la contaminación que están teniendo los niños. Porque ya esto se está haciendo costumbre, lo que están haciendo ahora es cerrar los colegios y no cerrar la industria. Pero, pese a las versiones divididas de la comunidad, la fundición de cobre dijo adiós para siempre. Hecho que con resignación fue aceptado por parte de los trabajadores, aun cuando la refinería seguirá operando. Siempre preguntamos por qué no cierran. Al final, al final de todo, dijeron que era por un tema reputacional. El presidente Boric, que nos acusó injustamente, hoy día yo quiero que investiguen efectivamente qué o quiénes están contaminando y efectivamente la gente la está pasando muy mal. La ceremonia de clausura partió con un mensaje del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que Codelco se mantendrá en la zona a través de su refinería, pero aumentando los estándares socioambientales para cumplir a ciudadanas y ciudadanos. En total, más de 200 trabajadores se acogieron a retiro, 80 continuarán en la empresa y 60 serán trasladados a otras divisiones. Es un día triste porque estamos cerrando una de las fundiciones que más logros le dio a este país. Vamos a seguir trabajando en conjunto y vamos a cumplir la promesa de que esta va a ser la mejor refinería del país. Nosotros hemos tomado una decisión difícil y nosotros vamos a seguir acá, nosotros vamos a seguir siendo la división ventana instalada en Puchuncabí, modernizándonos, invirtiendo, siendo buenos vecinos. Y yo espero que nos acompañen las otras empresas en eso. Este es solo el puntapié inicial de un proceso de cierre gradual de dos años y prorrogable a tres, si se requiere, mientras se desarrollarán ingenierías y se tramitarán los permisos correspondientes que consideran la desmantelación definitiva de las instalaciones. Una fundición que se despide del cordón industrial con la promesa de convertirse en la mejor refinería electrolítica de Chile en una comunidad que sigue siendo víctima de la contaminación. Gracias.